La vida de un emprendedor no es fácil, ya que se tiene que adoptar una serie de habilidades y conocimientos para sobrevivir en este campo, pero hay una habilidad indispensable para este estilo de vida que debemos desarrollar y es el saber vender. Imagínate que ya tienes un plan de negocios bien estructurado, pero al momento de conseguir esos socios que tanto querías, te rechazan o que al lanzar tu producto o servicio la gente no lo compra. Esto se debe a la falta de esta habilidad en tu vida. Tal vez te estarás diciendo, pero si yo no estoy en el área de ventas o tengo a otra persona encargándose de eso, pues déjame decirte que tú todo el tiempo estás vendiendo y no solo en los negocios. Si tienes una relación, le estás vendiendo a tu pareja la idea de que tú eres un buen complemento. O si trabajas en equipo, le estás vendiendo la idea de que tú eres un buen o mal integrante. Incluso si quieres un aumento de tu salario, le estás vendiendo a tu jefe. Todo el tiempo nos mantenemos en constantes ventas. Sin embargo, la venta más difícil e importante es la que puedas hacerte a ti mismo, ya que todo el tiempo te vendes ideas de lo que eres capaz de hacer o no. Desde que nos despertamos, nos estamos vendiendo. Si queremos hacer ejercicio, nos estamos vendiendo la idea de que es mejor para tu salud. Cuando queremos leer un libro, nos vendemos la idea de que es necesario el conocimiento para emprender. Jürgen Klarik, autor del libro Véndele a la Mente, No a la Gente, dice, si no sabes vender, es mejor no emprender. Es por eso que te daremos tres grandes tips para mejorar tus ventas. 1. Maneja tus emociones. A todos nos ha pasado que cuando nos exponemos a algo que está fuera de nuestra zona de confort, se alteran nuestras emociones. Por ejemplo, cuando vamos a hablar en público o incluso cuando le vamos a hablar a una chica que nos gusta, esto puede ser perjudicial a largo plazo, ya que si no aprendemos a controlarnos, podemos echar a perder una gran oportunidad, como puede ser cuando le presentes tu idea de negocio a unos socios importantes, pero los nervios o por la emoción no te acuerdas o te sale mal ese diálogo que tenías preparado para decir. Es por eso que debes aprender a manejar esa voz interna que te dice, y si no les gusta, o ¿qué tal si pasa esto? o ¿me estoy viendo como un tonto? Esta voz a veces nos perjudica muchísimo en nuestro día a día, es por eso que te recomendamos ver el video de la vocecita por Blair Singer, para aprender a controlarla mejor, así como incrementar tu inteligencia emocional. 2. Aprender a manejar el no. Sabemos que no es sencillo lidiar con un rechazo, nos sentimos desanimados, con ganas de dejar de hacer lo que estamos haciendo, se baja nuestra autoestima y nos sentimos pequeños. Sin embargo, debemos de saber que el recibir un no es una gran oportunidad para corregir nuestros errores. Si te rechazan las personas con las que querías asociarte, lo debes tomar como una oportunidad para mejorar el diálogo o la propuesta que les hiciste. No necesariamente nos debemos de desanimar, recuerda que el obstáculo es el camino. 3. Estudia a tu mercado. Después de haber sacado a la venta tu producto, o servicio, debes de saber a quién se lo vas a vender. Es por eso que debes de segmentar bien a tus clientes. Debes de especificar a quién o quiénes se los vas a vender, ya si solo a puras mujeres o puros hombres, si a chicos de 20 a 25 años o a señores de 40 a 50 años. Es necesario segmentar bien a tu mercado para poder estudiarlos. Debes de comprender y analizar sus hábitos de vida y necesidades. Debes de saber que tienes tú que la demás competencia no tiene para que llames la atención de tus clientes, así como debes de tener un sistema de ventas para que tus empleados puedan hacer sentir cómodos a tus clientes y así lograr que adquieran tu producto o servicio. Cuando alguien te rechace, recuerda que el coronel Sanders, fundador de KFC, presentó su receta de pollo frito 1,009 veces y en todas ellas fue rechazado. Así que no es un cliché, el que persevera alcanza. Esperamos que con estos tips puedas aprender más a cómo desarrollar esta habilidad y así encontrar el mejor camino para potenciar tu vida y tus negocios. Recuerda que el conocimiento que no se aplica es conocimiento que no sirve, así que ponlo en práctica y ve desarrollando esta importante habilidad. Cuéntame en los comentarios cuál es la otra habilidad que crees que es indispensable para la vida y para los negocios. Y hasta pronto.